¡Aguarda! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Acá la próxima! ¡Buenos días! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Fuera! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Listo! 5, 4, 5... ¡Vamos! ¡Rasuría! ¡Mos llevan! ¡Muy bien! ¡Ponera! ¡Muchemos, retencia! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 ¡Vamos, Verde! ¡Vamos, Verde! ¡Vamos, Nico, llegale! ¡Vamos, chicos! Estamos rigurosidad, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Buena bola, buena bola! ¡Vamos! 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 ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, 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 viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Basta! ¡Basta! ¡Vamos, vamos, gente! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Fran! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Fran! ¡Vamos! 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 Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.